Getting worse Se esta poniendo peor Vamos a ver la cortina esta Por lo menos por protección Mucho, mucho viento Y lluvia Ojalá nadie haya quedado afuera Se apago la luz Voy a mostrar con un poquito de zoom Se siente el ruido Esos arboles dentro de poco se ven de abajo Uff, se cayo la tanceta Ojalá Piluso este adentro de algún lado Piluso es mi perrito Piluso es mi perrito Bueno, esta es la primera tormenta Que veo en la India Miren la fuerza del viento Miren la fuerza del viento Me imagino ahí en la En el pueblo Todas las casitas hechas esas de De... Uy, un rayo Hugo ¿Lo vieron? Y tardó menos de tres segundos Está a un kilómetro ese rayo de acá Uy, esperemos que no caiga cerca No caigan rayos Me voy a alejar de la ventana De todos los eléctricos A ver si se vio el rayo